aunque sea para caminar, tengo que darle Señor yo le pienso, ahora ya digo Señor, he dicho en broma y en serio ya quiero nietos, ya van a venir no sé si los bandidos se irán a esperar o no se irán a esperar bueno no sé, ya es decisión de ellos y ya empiezo a pensar, digo Señor, ¿qué le espera a mi nieto en Colombia o en cualquier parte o aquí en Estados Unidos? cuando usted está levantando hijos en este país, todo se lo da a sus hijos todo ¿qué tipo de mentalidad usted está recibiendo y le está dando a sus hijos? y fuera de eso usted tiene un gobierno que le da todo y la ayuda ¿qué es lo que sucede? que termina siendo sobreprotectora y anulando la fe espero que cuando yo empiece a recibir beneficios siga predicando un mensaje hasta ahora no me han dado nada vamos, si he recibido ahí está la peladita hizo dos años de colegio no me cobraron un peso es un beneficio pero hasta ahora no me han llegado chequecitos de ayuda de la universidad de la niña y no ando pensando en eso ya para ella me dijo no papá estoy aplicando para unos años que yo no quiero ni pensar en ayuda si llega en gloria de Dios que sea para ella pero yo ya estoy pensando en lo que hay que sacar para pagarle a ella su universidad porque ni quiero hacer el ejercicio en mi mente de entender que Dios dice Dios da semilla al que siembra Dios no da frutos da semillas y usted dice si me ponen semillas o me ponen fruto ¿qué agarro? las frutas lo fácil y Dios lo que da no es frutas da es semilla para que vaya y lo siembre y persevere y sueñe y atienda la semillita y le eche el agüita y le eche el laborito y todas las cosas que hay que echar y aquí papá y mamá mandan camelle 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 no se preocupe allá en el colegio me están formando a los niños y los que no les enseñan en el colegio con internet repasan y usted y yo y el sambo ya está hirviendo Claro, Jaimito, yo, bueno, Eduardo no, Holguita, los que tenemos hijos ya grandes, ¿qué podemos decir? ¿Ya? ¿Safé? ¿Safé? Entonces yo pregunto, ¿qué va a hacer el novio de mi hija? Y se me volvió el nombre del bandido. Augusto. Y que no vaya a escuchar eso por internet, es por el tipo que me mata. ¿Qué va a hacer Augusto con Catalina? ¿Cómo van a educar a sus hijos? Y ahí yo no me lo puedo meter. ¿Pero qué va a pasar? Así que familia, yo le animo en el nombre de Jesús a que despierten. Vamos a leer lo peligroso. Versículo 2. Habrá hombres, amadores, no voy a explicarlo mucho porque más claro no canta un gato. Amadores de sí mismos. No mire a la derecha, a la izquierda, por favor. Más bien mírese así adentro. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y usted puede decir, ah no, es que esos son los que están fuera del senti. Esa realidad es afuera y es aquí adentro. Ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, perdón, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Mira el panorama que dice. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversas constupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Hanes y Jambre resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué significa una persona reproba en cuanto a la fe? Incrédula. Usted tiene una semilla de 10 dólares. Ponga esa semilla en el corazón de Dios. Ayude hasta que usted se muera. Y usted no se va a morir, pero va a salir a la vida. Y Dios le va a dar una respuesta. Pero es la fe. Es el ayuno, el clamor. Es el llorar. No es papá gobierno. Papito, venga que necesito. Tome, mijo. No, señor. Dios no funciona. ¿Qué más dice ahí? Más no irán más adelante. No irán más adelante. Yo le quiero pedir que usted le pida al Espíritu Santo que le muestre. No van a ir más adelante. Y si usted y yo por andar despistados entramos en esta onda, va a llegar un día en que no podremos ir más adelante. Vamos a Jonás capítulo 3. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué será que necesitamos un avivamiento? Pues a partir de este mes vamos a empezar a hablar de avivamientos. Vamos a hablar cuáles son los requisitos de un avivamiento. Vamos a hablar de ayuno, de oración, de silicio, de llanto, de clamor, de negación. y todo es en pos de un avivamiento porque es lo único que puede salvar esta tierra que según yo veo Estados Unidos ya está bajo juicio. Ya es una nación que está bajo juicio. El juicio de Dios está pronto sobre esta tierra. Solo que el Señor seguro que lo está deteniendo ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Y quizás usted y yo estemos aquí a tiempo de hacer algo por el Espíritu. Juan capítulo 3. Perdón. Jonás capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Yo estoy perdido. Amos Jonás Y yo solo quiero leerle en el versículo capítulo 2 perdón, el capítulo 3 Jonás capítulo 3 Dice en el versículo 3 que era una ciudad grande en extremo de tres días de camino o sea ¿cuánto tiempo se demoraba atravesándola a pie? Tres días de camino era una gran ciudad para que ustedes más o menos han hecho estudios de lo que era esa ciudad en esa época 120 mil habitantes equivale a una ciudad de México 18 millones de habitantes por progresión demográfica a eso equivale Nínive y la Biblia dice que Nínive era un pueblo que no amaba a Dios ni honraba a Dios eran los peores enemigos en ese lugar no había posibilidad de nada con Dios y un día Dios le dijo a Jonás vete a Nínive ciudad grande y abre tu boca predica a ellos y declarales que se arrepientan proclama 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 le dice en el versículo 2 y yo te voy a decir lo que vas a decir ya ustedes conocen la historia de Jonás que se fue se echó a reversa en vez de comprar el tiquete para Nínive compró el tiquete para Tarsis quizás usted ya compró el tiquete para Tarsis y anda echando para atrás pero puede cambiar el tiquete y entonces Jonás que es uno de los grandes conflictos que tuvo Jonás es que él no podía entender que un pueblo que no amaba a Dios Dios pudiera expresarle su amor y su misericordia para convertirlos y si ustedes miran el final del capítulo del libro de Jonás Jonás terminó peleando con Dios porque él no podía entender como Dios amaba a gente que no lo amaba pero al fin Jonás fue y obedeció a las malas pero obedeció y dice en el versículo 5 hombres de Nínive creyeron a Dios proclamaron ayuno se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos oiga la gente creyó la gente se arrepintió la gente empezó a decir yo quiero ayunar versículo 6 le llegó la noticia al rey de Nínive usted sabe quien calidad de vida era la del rey de Nínive y cuando él escuchó la noticia se levantó de su silla se despojó de su vestido usted sabe lo que significa despojarse del vestido el tipo se humilló se cubrió de silicio se sentó sobre su ceniza y el hombre empezó a decir que hay que ayunar que hay que anunciar en Nínive que todo el mundo tiene que ayunar hombres, animales bueyes y ovejas como le parece resulta que los bueyes ayunaron y usted no porque yo me muero líder yo dejo de comer un día me muero los bueyes ayunaron y entonces ¿será que usted puede o no puede? o es que usted tiene Dios de bueyes ¿quién capacitó a los bueyes para ayunar? Dios si el Espíritu Santo pudo con un buey que es bruto que no tiene entendimiento ¿no podrá con usted conmigo? si tan solo le dice sí voy a ayunar ahí dice cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente cinco y media de la mañana clamen a Dios fuertemente no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua oiga tranquilos esa no es la orden del Espíritu Santo Él quiere que usted reaccione por amor la pregunta ¿quiere un avivamiento o no quiere un avivamiento? versículo 8 conviértase conviértase cada uno de su mal camino y conviértase de la rapiña que hay en sus manos con todo respeto y cariño nos tenemos que convertir a la rapiña a la hora de la bendición usted y yo ¿qué estamos siendo? queremos raparnos la bendición para nosotros la rapiña bendito Dios por una señora que yo sé ella empezó a dar plata para el congreso y yo oré por ella y ella tiene un arroyo muy bravo con su marido y a menos que el Espíritu Santo haga algo con ese balón esa idea al congreso de esa señora era imposible pues ella ya muy bien le habló a su líder le dijo esa platica que yo invertí ahí quiero sembrarla en alguien que anhele que desee ir al congreso o sea ¿cuál es la mentalidad de ella? nueva piña ahora si usted pide su platica tranquilo no se sienta mal les voy a ir el ejemplo ella dijo no voy a dejar perder la oportunidad si yo no puedo ir porque ella tiene un problema con el marido real o sea yo le digo si ella se va para el congreso ahí hay demanda legal ¿o no se puede ir? y ella sabiendo eso ¿qué hizo? sembró 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 para ella y ahora quiere sembrar para otra persona Dios tiene que bendecir eso así que familia yo le quiero animar a que usted piense bien si necesitamos o no una herencia que bendecir eso es que bendecir eso Gracias.